Está con nosotros Cecilia Quiroga, que es la directora del Incaimén, que es el Instituto Provincial de Donación de Órganos y Tejidos de Mendoza. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Una cosita, yo estoy apoyando la... Muchas gracias. Para usted también fue campeona, ¿está bien? Yo no lo pude ver esta vez, pero conociendo a Agustina, creo que se le hais merecido el... Muchas gracias. Merecido, y yo no sé. No es lo que corresponde, créame. Me duele mucho porque tengo un amor... ...por Julián, pero bueno. Bueno, pero... Si descendió, descendió. La regla es así, es cortito. Bueno, gracias además por seguirnos todos los días. Es muy amable. Qué tema importante este, ¿no? Pero hay un dato que es en cierto modo alentador. Seguramente hay que fomentar más la donación de órganos, pero Mendoza al menos tiene un parámetro nacional que está un poco mejor, ¿no? Que en la media nacional. Sí, en realidad Mendoza tiene siempre una, digamos, una actividad que es bastante, digamos, ondulante. Siempre hay meses en donde la actividad baja. Hemos visto que es bastante multifactorial. Por ejemplo, en verano, los accidentes de tránsito. Ustedes saben que los pacientes que hacen muerte encefálica son pacientes que tengan un trauma grave del cerebro o alguna lesión por herida de arma de fuego, un accidente cerebrovascular. Veníamos con un movimiento bastante importante en el 2019 después de la ley Justina. En el 2020 hubo una caída, como todo, durante la pandemia. Las terapias intensivas estaban muy llenas de pacientes con COVID. Y a partir de la mitad del año 2021 empezó toda la Argentina a recuperar la actividad. Tengo el agrado de participar de una actividad que es bastante federal, por lo cual no es Mendoza aislada, ya que las listas son nacionales, la mayoría de las listas, excepto las listas renales y las listas de córnea, el resto van al pool nacional. Por lo cual, no solamente la actividad de Mendoza y si es real que estamos teniendo ahora el ascenso en la actividad. Le tengo que decir a mis compañeros de trabajo que han hecho un esfuerzo tremendo en estas últimas 48 horas porque se llevaron a cabo cuatro operativos en toda la provincia. Hacer cuatro operativos de donación multiorgánico incluye que más de 50 personas trabajen en diferentes actividades y sobre todo los que son médicos y enfermeros que están a cargo del mantenimiento de este fallecido para que esos órganos, cuando se extraigan del cuerpo, funcionen bien en el receptor. Es un trabajo que es muy activo, son 24 horas sin dormir. Es muy fuerte, así que yo le tengo que mandar mis felicitaciones a todo el equipo porque la verdad que hacen un trabajo inmenso. Cecilia, había mucho mito en torno a esto, ¿no? Porque muchas personas por ahí se negaban a aceptar la donación de órgano porque decían, no, cuando estás mal directamente te dejan morir para poder utilizar tus órganos. O sea, se había generado como un mito preocupante. Bueno, esos mitos se han ido cayendo de a poco. Hay un montón de otros mitos asociados, pero este que vos me comentás es el principal, el que la gente más piensa. Yo soy especialista en terapia intensiva, por lo cual todos mis compañeros somos especialistas en terapia intensiva. Y nosotros en terapia intensiva lo que primero hacemos es tratar que el paciente sobreviva. Hemos tenido un caso en Mendoza muy resonante, que ustedes lo han hablado, el caso de la ex-reina. Claro, Juliana Laluco. Que, bueno, ahí se ve el esfuerzo que hace el equipo de trabajo de una terapia intensiva para que un paciente sobreviva. Ahora, a partir de una lesión irreversible que genera, a pesar de todos los cuidados, un deterioro irreversible de la función cerebral, ya ahí se plantea si esa persona, que ya no va a tener posibilidad de sobrevivir, y tiene clínica, porque está todo muy protocolizado en el INCUCA y en el INCAIMEN, si tiene clínica de muerte cerebral, bueno, a partir de ahí nosotros empezamos a hacer el diagnóstico como la ley lo exige, y una vez que está hecho el diagnóstico, verificamos si esa persona se ha expresado negativa, que es lo que la ley Justina cambió, la ley 27447, y si esa persona no se ha expresado en forma negativa, es donante, y se le comunica a la familia la decisión, y la verdad que la comunidad ha acompañado un montón. ¿La familia ahí tiene algo más para hacer, o ya alcanza con que, bueno, hoy la ley, como bien dice usted, cambió, y yo en todo caso tengo que manifestar mi negativa a ser donante, no como era antes, que había que manifestar mi decisión de ser donante, ahora es al revés. Ahora hay que manifestarse, la ley lo que mejoró, es esto de poner en foco la voluntad de la persona, no asoció a la familia, lo que yo pienso, lo que yo quiero, es muy doloroso ese momento. Nosotros llevamos muchísimas comunicaciones, y la verdad que lo que más nos interesa es acompañar a la familia, y que haga entender. En realidad la familia no tiene mucha decisión ahí, lo que nosotros tenemos como, nosotros dentro de la ley, y está explicitado en uno de los artículos, es que nosotros debemos acompañar a esa familia, hasta el momento final, que es cuando ingresa a quirófano, y tenemos que tratar que esa familia esté lo más contenida posible, incluso nosotros tenemos un gabinete psicológico en el Incaimen, que le ofrecemos, y hay muchas familias que se mantienen en contacto con nosotros, porque la psicóloga como que hace un trabajo del duelo, porque muchos son accidentes de tránsito, y son de repente, a esa persona uno no se prepara. Diferente el paciente que fallece de una enfermedad, ese paciente puede donar córneas, es un programa que hemos desarrollado en el Incaimen a partir del año pasado, y tenemos una lista de espera muy alta de córneas, por lo cual cualquier paciente fallecido, si su voluntad es ser donante, lo único que nos tienen es que comunicar, estamos trabajando mucho en los hospitales, en los hospitales públicos grandes, en las comunidades de los hospitales privados también, para que se atrevan a empezar a comunicar esos fallecimientos, porque nosotros, desde octubre que se implementó el programa, hemos aumentado la procuración de córneas, te diría que un 70%, y hemos bajado la lista de espera, un 50% también, así que deberíamos tener lista cero de córneas. Abus. Cecilia, ¿hay mucha gente en Mendoza anotada por la negativa, para no ser donante de órgano? Yo no tengo ese número, en realidad nosotros lo vemos por la cantidad de operativos, o sea, cuando nosotros tenemos, cuando nos enfrentamos a la comunicación familiar, ahí te das cuenta, pero por lo menos nosotros en este momento, no tenemos una negativa, tenemos una negativa de alrededor del 10, 13%, no más. ¿Del total de los mendocinos? ¿Cómo se mide eso? Del total de los que nosotros, nosotros tenemos el registro de las personas que tienen accidentes, que nosotros cargamos en un sistema nacional, que se llama Sintra, y ahí vemos si es o no es donante, sale en rojo así, no es donante, porque nosotros ante esa negativa, tenemos que retroceder y no seguir el operativo, solo comunicar la muerte, entonces bueno, pero es bajo, la verdad que a uno, a la sociedad ya no le puede pedir más, la sociedad se ha acostumbrado, a la presencia del Incaimén, ante una situación así, pero bueno... Porque es literal, salva vidas, o sea, sí, y le contaba recién a Agustina, que nosotros hemos hecho estos cuatro operativos, y la verdad que a uno se le eriza la piel, cuando sabe que un corazón está latiendo, en otra persona, que nos avisan inmediatamente, porque nosotros más o menos queremos saber cómo va todo eso, cuando nos dicen está bien, está perfecto, está latiendo, y la verdad que sí, salva vidas y mejora calidad de vida también. ¿Y qué te parece? Bueno, en los últimos días estuvo en el debate lo que dijo Javier Milei, candidato a presidente el año que viene, él básicamente lo que plantea es que la donación de órganos, es un mercado más, que debiera comercializarse, o que las personas debieran tener la posibilidad, de comercializar sus órganos, entiendo que estás en contra. Sí, sí, me parece que más allá de mi convicción, y de lo que yo, mi actividad, y que yo estoy convencida que esto es muy bueno, me parece que la comercialización de un órgano es ilegal, la ley no lo avala, le quita la gratuidad, la voluntad y la equidad al acceso, pone a alguien que tiene un poder económico en alza, y una persona que necesita un recurso económico, y poner a un órgano, a una parte del cuerpo humano, como una parte de un comercio, atenta contra los derechos humanos, atenta contra un montón de principios. Podemos hacerle ese que pueda, el que tiene dinero va a comprar un órgano, y va a pedir la intervención. A mí me parece que mi ley, yo no lo conozco, y espero no conocerlo, pero yo creo que lo único que consiguió, quería o quería, era ponerse más arriba, con toda su actividad, como hace él, pero la verdad que a mí me llamó la atención, que mucha gente se pronunció en contra, y totalmente se enojó con el problema, porque realmente nosotros lo que tenemos, y el programa que yo conduzco, lo que también ve, es que nosotros como somos la obra social, o somos quien cubre, a los pacientes con cobertura pública exclusiva, tenemos muchos pacientes de bajo recurso, que alcanzan un tramplante, y siguen con la medicación, porque también le damos gratuita la medicación, entonces, esas personas que en otro, teniendo a mi ley de presidente con esta ley, no conseguirían un tramplante, directamente, el camino es la muerte, el camino es la muerte, terrible, yo no sé si la verdad, a veces pienso, lo harán solamente para sacar un título, para tener un poco más de exposición, o lo pensarán realmente, me asusta también, y a mí me asusta un poco, sí, sí, bueno, le queremos agradecer el tiempo, bueno, muchas gracias, una enorme tarea, sin lugar a dudas, queríamos traer este tema, obviamente, esto que dijo mi ley, despierta, y aparte, hay algunos otros que se van sumando, usted mencionaba a Bussi, lo escuché a Bussi el otro día también, la verdad que, es un legislador, que también preocupa, porque es gente de mucho poder, que toman decisiones, que toman decisiones en nuestro país, entonces, yo espero, que nuestros gobiernos, nacionales, provinciales, estén muy atentos a esa mirada, que tienen algunos políticos, porque la verdad que, nosotros no deberíamos permitir, ni siquiera la pronunciación, a favor de la venta de, no sé, ni una pestaña, nada, ni un órgano, nada, y lo que quería decirles al final, es que el 14 de junio, esto, mis amigos del Centro Regional de Hemoterapia, el 14 de junio, se celebra, el día del donante de sangre, la donación de sangre, es muy importante, Mendoza tuvo, el año pasado, creo, una baja, de que no había sangre, en los, bancos, así que, vestite de rojo, y, todos los que somos donantes de sangre, podemos acercarnos, a cualquier centro, de hemoterapia, de los hospitales, que, para donar un poco de sangre, recuerden que esto también, salva vidas, yo que hago terapia intensiva, muchas veces, estamos, a la expectativa, de que llegue un paciente, y lo primero que uno pide, es, sangre para tener, por si necesita, transfusión urgente, así que, bueno, gracias a ustedes, por este espacio, los veo siempre, gracias, espero que mantengas el título, Agustina, por favor, así será, por favor, te voy a mandar un par, gracias Cecilia, muy amada, muchas gracias,